¿Sabes de qué me lamento? De haber evitado todo este tiempo ver la serie The Voice, pues nunca me llamó la atención y siempre cada pequeño fragmento que me aparecía por allí en las redes lo veía como pura propaganda progresista, woke y hasta del Partido Demócrata. Pensaba, no se necesita tener un gran ojo para notarlo. Además, los comentarios que me la mencionaban insistían en que sí, es pura propaganda progresista disfrazada de sátira, lo que confirmaba mi sospecha de que se trataba de algo muy evidente. Algo evidente y que no me interesaba en lo más mínimo ver ni siquiera para atraer el tema al canal, ya que no me atrae el gore y las series dejaron de ser lo mío hace muchísimo tiempo. Sin embargo, la gente está hablando de la cuarta temporada, las calificaciones de la audiencia bajaron un montón, el showrunner ha dicho cosas que he cubierto en el canal y algunos fans de la serie, de esos bien ladillosos, me han preguntado si apenas la gente se da cuenta de que la serie es puro progresismo. También me puse a ver The Acola y di no te que ver una serie todavía es algo que de vez en cuando puedo hacer, especialmente cuando caigo en cama con la gripe que tengo, y de la cual apenas me estoy recuperando. Para empezar, el video que hice sobre el tema fue ocurriendo algunas declaraciones del showrunner, y también la respuesta de la audiencia a la cuarta temporada. No he dicho nada, pero absolutamente nada, sobre si se dieron cuenta o no, o si creen que la serie se volvió progresista luego de ser conservadora, o cualquier cosa por el estilo que a estos grupitos les encanta mencionar. Y sé que no todo el mundo puede ver lo mismo, ya que no todo el mundo posee el mismo conocimiento. Conozco gente que de verdad me asombra con todo lo que puede ver, mientras que yo todavía me sigo puliendo. Y bueno, yo conozco mucho de guión y de dirección, así que veo el esqueleto de la historia y lo que comunican los movimientos de la cámara, los ángulos, el uso de las luces y la música, etcétera. Todo el lenguaje audiovisual. También conozco de ideologías y sus filosofías, del mismo modo que conozco acerca de teoría de medios, que es básicamente una de mis especializaciones, por lo que se me hace relativamente fácil ver a través de las obras y sus códigos. Cosa que muchas veces, especialmente en mis videos más serios, algunos de ustedes han podido disfrutar. No obstante, otros solo ven lo divertido, lo aburrido y fin. Pero entre los que saben lo básico del progresismo y del conservadurismo, seguro intuyen que una película o serie que presenta un mundo oscuro y hostil, donde la moralidad de siempre borrosa, difícilmente pueda llamarse conservadora. De hecho, toda esa visión depresiva, desesperanzadora, trágica y sin una definición clara del bien y el mal, es una visión muy progresista en la que la bondad en todo caso es retratada como ingenuidad. El progresismo es relativista en todo sentido, especialmente el moral, y al mismo tiempo es más emocional que racional. En The Voice es clarísimo que los personajes no tienen principios ni los representan. Y cuando alguien va a decir algo positivo de otro, dice, tienes corazón. Oh, Butcher, tú tienes corazón. Eres un desgraciado, pero tienes corazón. Pero bueno, me estoy adelantando. The Voice siempre ha sido progresista y siempre lo hemos sabido. Incluso los que no habíamos visto la serie. Yo lo supe sin ver la serie y lo confirmé desde esta semana a propósito de una gripe que me obligó a descansar. Me puse a maratonear cada temporada hasta ponerme al día. Y desde el primer capítulo noté lo que pasaba. De hecho, noté la dirección que iba a tomar todo desde esa escena en la que van a presentar Starlight como la nueva de los siete y empiezan a proyectar un anuncio que es como una parodia de un anuncio político, más específicamente de los anuncios de Donald Trump. Y ya estando al día, puedo decir que el problema de la cuarta temporada no es que se haya vuelto woke, como dicen los woke, y que de hecho no dicen las reseñas en Rotten Tomatoes, sino que como sí dicen la mayoría de las reseñas, la serie se puso floja y se volvió torpe en sus ataques contra los republicanos y conservadores pro vida. Esos ataques siempre habían estado allí y siempre fueron evidentes, pero de algún modo no eran tan torpes y desesperados. Las primeras tres temporadas las vi sin darle a ese botón de adelantar unos segundos. Ya sabes, ¿qué le da si se adelanta como 10 o 30 segundos? En la cuarta temporada, me salté como una hora de las cinco horas que van, debido a las escenas larguísimas sobre cosas que no afectan la trama principal. Toda esa trama de French y la culpa por la familia de su nuevo novio, basura. Sé que la trama va de eso porque vi la exposición, pero luego, cada vez que me salía, le adelantaba. Aburrido e innecesario. Ya sabíamos que el chico había hecho cosas malas de las cuales se arrepentía, así que dedicarle tiempo a eso es redundante y solo estira la serie para no terminar antes y vender más episodios, supongo. La trama nueva de Químico con una de sus víctimas el pasado, lo mismo que con Frenchie. Aburrido, adelantar, adelantar, adelantar. La tortura de Homelander hacia los científicos del laboratorio, aunque seguramente necesaria para su personaje porque las voces en su cabeza le dicen que eso es la terapia, innecesariamente larga y le pedía adelantar hasta que el tipo llegó al ascensor. Y así sucesivamente con cada historia que desvía a los personajes del conflicto central, The Voice vs Homelander o The Voice vs Vote. Aún así, los medios insisten en que las bajas calificaciones en la audiencia se deben a que los conservadores son tan tontos que apenas se dieron cuenta del progresismo que gobierna la serie. El medio ultra progresista Vox dice algo como que, conservadores, ustedes llegaron cuatro temporadas tarde a darse cuenta de lo obvio, por favor. En serio, si hubiera visto la primera temporada cuando salió, y no ahora, tendría videos en el canal sobre eso y de cada temporada. Me servirían también para callar varias bocas. Pero bueno, ya basta de lamentos, ¿verdad? Y no digo que no haya gente que dice que The Voice se volvió woke de repente. Siempre hay gente así. Lo que digo es que la gente que sabe qué es woke y qué no es woke, así como quienes saben qué es conservadurismo y progresismo, no ve que la serie se volvió woke, pues siempre lo fue y siempre fue bastante obvio y bastante evidente. Y es que la idea de que los que conocen y hablan de estos temas han llegado tarde es una idea ridícula. Vamos a ver, podemos ver los mensajes ya sean conservadores o progresistas en películas más encriptadas o codificadas como Matrix, Pinocho, Wish, Mad Max, Black Panther, Nimona, Across Spider-Verse, etcétera, etcétera y etcétera. Películas que de un modo u otro son más sutiles y no íbamos a ver lo que pasa con una serie que ni siquiera codifica sus mensajes, sino que te los arroja en todo el lente de la cámara como lo hace con las tripas de sus personajes secundarios. A una persona o dos le podría pasar, pero no a tanta gente. Y esa tontería de que la mayoría pensaba que Homelander era el bueno, ¿en qué cabeza cabe si el tipo no ha hecho una sola cosa buena en toda la serie? En todo caso, el bueno, muy entre comillas, era Huey hasta que pronto se corrompió. Ahí nadie es bueno, nadie es un héroe. Una visión, otra vez, bastante progresista y anticonservadora. Yo recuerdo que en 2020, mucho antes de ver la serie pues la vi esta semana, el showrunner que vota progresismo cada vez que abre la boca se puso a culpar a Marvel por la victoria de Trump del 2016. Por favor, es el típico wow usando a Trump para despotricar de su competencia directa. Y aunque no soy fan de Marvel, estoy casi seguro que Marvel tiene muchas cosas mejores que The Voice. Pero si él puede culpar a Marvel por los resultados según las elecciones, entonces alguien tendrá el derecho de culpar a The Voice por lo que suceda con las elecciones del 2024. Especialmente porque la cuarta temporada sí está haciendo propaganda a favor del Partido Demócrata y en contra del Partido Republicano. No solo eso, sino que él dice amar las películas en Marvel, pero que no está de acuerdo con el mensaje implícito de sus películas. Lo que me lleva a pensar en la mentalidad obtusa de algunos fans que nos condenan por decir que no estamos de acuerdo con algunos mensajes, pero que se quedan callados cuando estos tipos con una supuesta autoridad dicen exactamente lo mismo. ¿Cómo funciona exactamente? El showrunner de The Voice puede decir que disfruta de Marvel pero no está de acuerdo con su mensaje, pero nosotros no podemos decir que disfrutamos The Voice y que no estamos de acuerdo con su mensaje. Un poco desequilibrado y hasta injusto, ¿no? ¿Dónde está esa igualdad que les encanta predicar? Pero veamos algunos ejemplos y así aprovechamos también para demostrar que tampoco es como algunos dicen que la serie le tiraba igual a todo el mundo. La serie le tira a los cristianos y pone a las iglesias emergentes como el estándar del mundo cristiano, cuando esas iglesias, que sí se han visto envueltas en escándalos, especialmente Hillsong, no son consideradas cristianas por la ortodoxia evangélica. En tanto, la serie no hace nada con relación a las iglesias satánicas que dicen ser ateas y que además de apoyar el LGBT, su organizador Steve Hill, vendido por algunos medios como ateo satanista que quiere tu voto, se presentó como candidato a unas elecciones como demócrata. Sin contar que el satanismo en general tiene alrededor del mundo muchísimos casos de sacrificios humanos y crímenes tan violentos como los de esta serie tan morbosa. Luego, mientras esta iglesia de Hillsong es retratada como lo peor, representando por supuesto a todos los cristianos según los productores de la serie, la sátira baja su tono y se vuelve amable cuando Starlight se vuelve atea o agnóstica, con el argumento de que la Biblia fue escrita en una época con una esperanza de vida de 30 años. Es un argumento tonto, pero no fue presentado por los años. Me tocaste con ese sermón ateo agnóstico en contra de Dios, en contra de todo propósito y de toda moral. Eso es muy diferente a lo que sucede en la cuarta temporada con un doctor pro vida que dice fetos desde la fecundación, siendo que la etapa fetal comienza a los tres meses. Y los argumentos pro vida la mayor parte del tiempo no se basan en el dolor físico. Sí, hay argumentos sobre eso, muchísimos, pero no son lo principal, ya que no es el dolor físico lo que nos hace humanos y dignos de la vida. Más bien el tema del dolor es un argumento progresista, para defender todo lo contrario a lo que defienden los pro vida. Muy equilibrado no está el asunto. El Joe Biden de la serie, que es este candidato Singer, es mil veces mejor que el Biden de la vida real. Mientras Homelander, que se supone es Trump, es un desquiciado incapaz de manejar sus emociones, es irritable como nadie, con traumas de la infancia, volátil, con complejo de edipo y todo lo malo y todo lo vergonzoso. Pese a que en la realidad Trump es bastante estoico y mantiene la calma mientras los medios de comunicación no paran de insultarlo y acusarlo falsamente. ¿Por qué no ponen a Singer a dormirse de pie y a olfatear personas a cada rato? Eso sería una parodia. Lo que hace la serie es mejorar la imagen de Biden. Los manifestantes demócratas por la diversidad dicen resiste Starlight y solo pelean porque Candace Owens se infiltró en sus filas para provocar a los trompistas durante el juicio de Trump. Además fueron los lacayos de Trump, es decir, los compañeros de Homelander, quienes inculparon a los inocentes demócratas incapaces de armar revueltas. Mientras, los trompistas se alegran cuando Homelander acaba con un tipo frente a ellos de forma despiadada. Muy para los dos lados no se ve. Y ese es el final de la tercera temporada. Blue Hawk representa a los excesos policíacos, que ciertamente siempre han existido y que nadie niega. Así como tampoco negamos que existan policías más honestos y menos extremos. Pero también es real que ciertos barrios de Estados Unidos están plagados de antisociales y movimientos como BLM, consigna que alguien le grita a Blue Hawk directo a la cara, ha armado terribles destrozos en varias ciudades, llevándose por el medio incluso aquellos que dicen proteger. ¿Podrían algunos woke revisar todo lo que pasó en 2020 y dejar de creer todo lo que dicen las películas y series? Es más, los que dicen Black Lives Matter son las víctimas, mientras que Blue Hawk, quien dice que todas las vidas humanas importan, es un villanazo despreciable. ¿Qué tratas de contarme, oh gran showrunner de The Voice? ¿Que decir que todas las vidas importan es de malvados? ¿Y que los buenos son los que dicen que aquellas vidas son las que importan? ¿El resto quizás no tanto? Como yo lo veo, no es tan balanceado. El nuevo personaje, Firecracker, o en español Petardo, aunque también estas palabras podemos traducirla como galleta de fuego, un insulto racial con el que no se arma escándalo como con la N palabra, no solo que es, según el showrunner de la serie, un personaje inspirado en Marjorie Taylor Wynn, sino que también es una manipuladora con un canal de YouTube que se reúne con puros extremistas, con puros terraplanistas y con puros conspiranoicos que representan supuestamente a los conservadores. Y ciertamente hay gente así, diría yo que pocos, aunque no podría asegurarlo. Pero los hay, y no creo que sean en sí conservadores, sino más bien derechistas o gente sin propósito buscando un refugio. Los hay en un lado y de otro. Pero que digan que la serie le tira a todos mientras ridiculiza al extremo a unos y victimiza a los otros es sumamente deshonesto. Mira este otro ejemplo. Firecracker, que es supuestamente la congresista Taylor, saca la luz que Starlight le arrancó la vida a su propio hijo. Y esto lo retratan de una forma tan caricaturesca y exagerada que es indudable que se están burlando de Marjorie Taylor Wynn. Y en consecuencia de los conservadores y los pro vida, también de los patriotas y todo eso. Mientras la reacción de Starlight, la asesina en este caso y actualmente en la serie, una imagen importante para el partido demócrata a favor de Robey Wade en la vida real, es retratada con mayor sensibilidad y respeto. Pobrecita, Firecracker no debió exponerla así. Ah, pero ella sí puede exponer a los demás en diferentes capítulos. Claro que en la serie hay varias contradicciones y cosas revueltas, cosas graciosas a fin de cuentas. Si Homelander es Trump y Victoria es Kamala Harris, ¿significa que Trump puso a Kamala junto a Biden para que ésta lo haga explotar y finalmente se quede con la presidencia? Es un poco raro eso, ¿no? Pero veamos quién es quién. Vogue International es claramente Disney, al menos la mayoría del tiempo. Tiene ese montón de canales, ese montón de estudios, parques, subdivisiones, plataformas de streaming y siempre están preocupados por aparentar ser inclusivos. En otras ocasiones puede ser cualquier megacorporación. Y es interesante ver que los ejecutivos no saben a veces cuál debe ser el negocio principal, tal como sucede con Disney, que son como una firma de abogados, pero tienen muchos parques y también películas y están básicamente en todo. Aunque luego hay que suponer que con la caída de Edgar y el ascenso de Homelander, la corporación mágicamente se convierte en una empresa de Trump, pero el BCU sigue siendo una parodia del UCM y del DCU. El UCM sabemos que está en manos de Disney. Aunque he de suponer que Eric Kripke, el showrunner de The Boys, se imagina a Trump como verdadero guionista detrás de Marvel, pues él cree que Marvel tiene la culpa de que él haya ganado las elecciones. Luego la corporación se transforma en una pequeña empresa de medios como el Daily Wire, cuando Homelander, que ahora es Ben Shapiro, contrata a Candace Owens. Como siempre se ha dicho, Homelander es supuestamente Donald Trump. Adam Burke es Zack Snyder, aunque debería ser Josh Whedon. Curioso que a Biden lo haga mejor de lo que es en la vida real, pero a un tipo atlético como Snyder lo retratan como el típico nerd de las películas. Y es que aunque Snyder es demócrata, sus películas son mejor recibidas por los republicanos. De hecho, los medios woke dicen que Snyder siempre pone sus películas propaganda de la ultraderecha. Y a mí me gustaría saber qué demonios es la ultraderecha. Pues hablando específicamente de Estados Unidos, lo que cuenta también un poco para el resto del mundo, los demócratas se han arrimado más a la izquierda de lo que los republicanos se han arrimado a la derecha. De hecho, los republicanos cada vez son menos conservadores y además menos de derecha, mientras los demócratas son cada vez más a izquierda. Básicamente ahora se habla de extremo únicamente porque ellos se movieron más, no porque los otros se hayan movido al otro extremo. Y no sé qué cosas se satiriza al hacer que una asiática le debo fetadas, siendo que su hija adoptiva, quien se quitó la vida, era asiática. Más que sátira, parece un desquite del director contra Snyder. Uno muy bajo, debo decir. Claro, es mi interpretación personal. ¿Y se supone que Ryan es Baron Trump? Eso no me quedó claro. Victoria o Nadia es Kamala Harris, aunque se supone está inspirada en Alexandria Ocasio-Cortez. No sé cuál de las dos es peor realmente. Victoria o Nadia es Kamala Harris, que probablemente sea redimida o disculpada de algún modo. Toca ver qué sucede en los próximos capítulos. Sister Sage es Kanda Sowens, una chica inteligente, pero que se autolobotomiza para estar con hombres blancos tontos. Deep es Aquaman, es muy obvio, y tenían que hacerlo de las relaciones con los pulpos. Un chiste viejo a decir verdad. Uno muy gracioso, pero que termina de perder su gracia cuando desde la cuarta temporada el pulpo tiene voz, dando lugar a esta idea progresista de que los animales razonan y son iguales a los humanos, mientras afianzan el bestialismo. Digo, ¿por qué alguien no podría salir de repente y decir que se auto percibe como un hombre pez? Ya han salido varios diciendo que son sirenas o que tienen aletas de peces instaladas en la cabeza. Si ese youtuber español que no es Tala, sino el otro, el que estaba debatiendo con Oscar de All Hardcore, llega a ver los capítulos del pulpo hablando, seguramente lo elige como presidente, ya que en el debate en el que Oscar lo recontrapapió, dejó ver que para él no hay diferencia entre animales y personas, algo muy propio del progresismo. Cameron Coleman es Tucker Carlson, aquí convertido en un pelele, cuando en la vida real sus rasgos exagerables son otros, diría que menos el rasgo de pelele. Soldier Boy es el Capitán América, y otra vez, los Estados Unidos son los malos, mientras los rusos mantuvieron en control a este soldado gringo sin una pizca de algo rescatable, y como es uno de los más malos, de su boca deben salir las palabras, siempre quise tener hijos, porque eso es de malos. Mientras que como Starlight y Hugh Wee son los buenos, de sus bocas deben salir las palabras, fuimos a Planned Parenthood porque no estábamos listos, y creo que la mayoría estamos de acuerdo con la crítica al corporativismo. Sin embargo, actualmente son los progresistas quienes están a cargo de las corporaciones, y quienes usan el poder corporativo para promover sus ideologías. Hay algo de eso en la serie, no se puede negar, pero esta no critica ni se burla de la ideología, sino de la forma hipócrita en que las corporaciones usan a los colectivos, victimizando nuevamente a los colectivos. En la tercera temporada, hay una escena en la que cada puesto de venta lleva el nombre de un colectivo. Algunos podrían pensar que es una sátira de los colectivos mismos, pero no es así. Es una sátira de la forma en que las marcas usan a los colectivos. No es lo mismo, es una crítica al capitalismo corporativo woke, no a lo woke. Aunque estoy casi seguro que el showrunner no usaría la frase capitalismo woke. Starfront es, claramente todos sabemos lo que es, y por pura casualidad es ella quien está de acuerdo con el control fronterizo. Y también por pura casualidad en la temporada en la que Homelander, que se supone que es Trump, se vuelve más nacionalista y habla sobre la inmigración. En estos días, el medio ultra-progresista, la secta, porque son una secta, dijo que el hecho de que Elon Musk tenga hijos es algo nazi. Bueno, beber agua también lo es, recuerda, el Führer bebía agua. Excepto si tu vaso tiene la cara de Hillary Clinton. Los evangélicos y los pro-armas son retratados como puros conspiranoicos con sombrero de aluminio. Hay toda una secuencia con gunpowder sobre eso. Tanto Queen Maeve como Ezekiel son homosexuales, pero el que está predicando en Hillsong y ayuda a Samaritan Ports es realmente malvado, mientras ella es el personaje redimible que tendrá quizás un final feliz. Equilibrio le siguen llamando algunos. Palo para todos por igual. Sí, cómo no. Y uno de los puntos que incluso me hace querer investigar más a fondo es la forma en cómo muestran a Bolso Samaritano, aquí llamado Abrazo Samaritano, como una tapadera para el tráfico. Esto lo digo porque yo suelo colaborar con esta organización llevando regalos a los niños necesitados y parte del protocolo es que se les permite abrir sus regalos al final del evento y nunca he visto nada sospechoso. En todo caso, lo único que he oído es que los progres se han molestado con la iniciativa porque, como cristianos, no apoyan el progresismo, lo que ha resultado en calificativos sin significado claro por parte de los woke como homofóbico. Y bueno, si el respeto por las instituciones y el pudor son fobia en sus diccionarios woke, está bien. En fin, que siguiendo con el equilibrio, mientras por un lado se muestra Starlet recuperándose de un abuso por parte de Deep y siendo el estándar del empoderamiento femenino para sus seguidores, Huey, que al principio tenía la confianza de no importarle si su novia era físicamente más fuerte y más hábil que él, es decir, era muy maduro, fue transformado en un bebé llorón que no puede estar bien si no es más fuerte que una chica. Eso sí que es un downgrade por el bien del mensaje. Hasta Huey debe ser convertido en un machito que teme al empoderamiento femenino. La militarización, la invasión y la venta de arsenal son cosas de Trump y los republicanos en la serie. Pero en la vida real, el historial de Trump indica que fue uno de los presidentes más pacíficos, mientras que Obama fue todo lo opuesto. A todas estas, ¿quién es Obama el intocable de la serie? ¿Stan Edgar? Eso sería muy raro dada su relación con Homelander. En líneas generales, la serie deshace todo lo bueno de este mundo, incluido el heroísmo dejándolo como un mito para dar lugar a todo tipo de pasiones vergonzosas, achacadas más a los conservadores y cristianos que a los ateos y progresistas que niegan la existencia del bien y el mal. En el mismo episodio de Firecracker y Starlight, Firecracker confiesa que siendo mayor de edad, tuvo algo con un chico de 15 años. Sabemos que son los progresistas quienes promueven la vida intimativa desde la adolescencia temprana y los más feministas abogan porque sea incluso antes. ¿Verdad, Irene Montero? Independientemente de cuál sea su familia, los niños, las niñas, las niñas tienen derecho a saber que sus cuerpos son válidos, que tratar bien está bien y tratar mal está mal, que pueden amar a quien quieren y tener sexo con quien quieran. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas eso sí en el consentimiento. Pero los guionistas decidieron que quienes estén involucrados en algo así sean los que según ellos son los conservadores. Otra cosa, no son los conservadores los que abogan por la mejora genética ni nada transhumanista, son los progresistas. El transhumanismo es estrictamente progresista, pues para ellos todo cambio es progreso, especialmente si es cambiándolo establecido o canónico. Como siempre, los progresistas que se la viven proyectándose en otros terminan en ocasiones haciendo autorretratos en lugar de retratar aquello que quieren criticar. Sucede con muchas cosas en la serie y seguramente no se dan cuenta, o lo hacen y quieren hacer ver como que los que llevan esas maneras y esas conductas son los otros. Firecracker es retratada como una conspiranoica que se inventa la existencia de la lista Epstein y la isla del pecado, a pesar de que sabemos lo controvertido que es el caso en la vida real. No obstante, por nada del mundo los directores creativos y desarrolladores se atreven a siquiera rozar a las celebridades de Hollywood y a los políticos del Partido Demócrata, que pese a no haber sido culpados de nada, todavía sí que han sido bastante mencionados en varios documentos. Uff, no es para todos los lados que tira, ¿verdad? Parece que tiene un lado predilecto para el cual tirar. En resumen, no hay manera en la que podamos creer que la serie es antiprogresista o conservadora en ninguno de sus episodios. Quien así lo haya creído es simplemente por falta de conocimiento acerca de estas filosofías y de cómo funcionan las historias y los medios, o en todo caso porque el gusto emocional por la serie los condujo a usar eso como mecanismo de defensa solo porque les estaba gustando una serie progresista. ¿Sabes? A mí me gustan muchísimas películas y series progresistas, especialmente en el momento en el que las veo. Luego muchas de ellas ya no me gustan, pues como sabemos, la emoción es pasajera. The Boys es una serie que me gusta bastante, pero no me influye más que para desear que los conservadores se atrevan a hacer una serie a modo de respuesta mil veces mejor. Es decir, puedo disfrutar de esa serie o de cualquier otra, reconocer que es progresista y criticar duramente su ideología sin ningún problema. Y sé que a los fans extremos de cualquier cosa no les gusta que digan que su serie favorita o su película favorita está cargada de progresismo o de conservadurismo, pero en la realidad estas cosas suceden, y la fula me da completamente igual. Lo mejor es dejar de tomarse las lecturas de las series y de las películas como un ataque personal. Decir todo lo que digo en este video no es atacar a nadie que disfruta la serie. De hecho, yo mismo disfruto la serie. Espero quede claro. Gracias y hasta la próxima.